¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Y el día de hoy vengo con la película La Liga Extraordinaria. Esta película la compré en Mix-Up a $50 pesos. Esta película la tengo en VHS y pues decidí comprarla en DVD. Aquí dice que está protagonizada por Sean Connery. Y hay que comenzar con el unboxing. Bueno, aquí podemos apreciar mejor la portada. Aquí vemos a los personajes principales. Aquí vemos a Dorian Gray, al Invisible, a Sean Connery que no me acuerdo bien del nombre de su personaje. Aquí vemos a la vampira y a un cazador. Y aquí vemos a Mr. Hyde. Aquí vemos el título. De este lado podemos ver La Liga Extraordinaria. Y el logo de 20th Century Fox. Así vemos a Sean Connery. Y la contraportada que podemos ver. Aquí está la simnosis. Una pequeña simnosis. Algunas escenas de la película. La verdad, esta película se la recomiendo mucho. Aquí podemos ver las especificaciones de la película. En inglés, español, portugués y subtítulos de español y portugués. Menús. Duración 110 minutos. Región 1 y 4. Y los créditos de la película. Y vamos a ver el disco. Órales, me gustó mucho el arte que tiene la película. Está genial, me gustó mucho. De verdad, se la recomiendo bastante esta película. No se le van a arrepentir. Y bueno, ahora vamos con la revisión del menú de esta película. Y bueno, aquí podemos ver una larga introducción al menú. Pero la verdad me gusta mucho. Aquí podemos reproducir. Seleccionar idiomas, seleccionar escenas y características especiales. Vamos a decir idiomas. Aquí podemos ver el personaje Skinner. Inglés, español, portugués e inglés 5.1. Con subtítulos inglés, español, portugués. Vamos a menú. Vamos a seleccionar escena. Y aquí vemos todas las escenas de la película. Vienen 32 escenas. Y vamos a sacar estéricas especiales. Y solamente vienen los comentarios de los productores. Y los creadores de efectos visuales. Y diseñadoras de vestuario. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Unboxing y review. De la película La Llega Extraordinaria. Gracias por ver. Y nos vemos para el siguiente con otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!